Y bueno, definitivamente, volviendo a la pregunta original, tanto el trap como el rock, las dos cosas me fueron influenciando simultáneamente para poder combinar una cosa con la otra. Así que bueno, viene por ahí la historia. Mirá lo que tengo acá. Tatuado lo tengo en ese icono, la puta madre. Que lo compré el día del ópera, amigo, que yo estaba ahí, obviamente. Me encantó. Oh, épico ese ópera. Tres horas, tres horas y media ese show. Estuvo ahí esas tres horas. Fue además para mí de los shows en donde Duco tuvo su mejor versión. Esa cosa de Duco cuando no tiene la presión, como que le sale todo bien y lo reentiendo, porque creo que no pasa todo. Histórico ese show, boludo. Qué bueno que pudiste estar ahí, boludo. Sí, viste, esas cosas que también uno va aprendiendo de las nuevas generaciones, viste. Yo a veces era más conservador con cómo gastar la plata o qué hacer con cada cosa. Ya era papá, viste. Y me acuerdo de cuando fui al ópera y me dijo cuánto salía la entrada y pensaba la plata que me quedaba. Y decía, no, 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 pero yo no puedo no estar acá, ¿entendés? Y yo todavía no ejercía como periodista, pero era como espectador, sentía que estaba pasando algo. Era lo que yo ansiaba que hubiese pasado en algún momento. Entonces, es como no podía no estar. Pero bueno, saliendo de mí, que no es el protagonista de la charla, Lo que quiero preguntarte, que me genera realmente mucha curiosidad, es la capacidad que ustedes tuvieron en este momento, yo que he entrado a la mansion también, de obviar todo y concentrarse y focalizarse en el talento que ustedes sabían o notaron que esos chicos tenían, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es decir, me imagino en tu caso que venís de eso, de banda, de sala de ensayo, en un horario, un compromiso, que cuando uno no llegaba era un quilombo, y de repente entraron justo además en un momento que es muy distinto al de hoy, pero en ese momento en el que aparecen ustedes, los pibes estaban viviendo una muy intensa y lidiándola de la mejor manera que podían. ¿Cómo lograron esa amalgama? De repente, con todo lo que le estaba pasando ahí y acá, porque lo mágico que tiene este disco es que es literal una crónica, o sea, cuenta todo lo que bebía. ¿Cómo es que logran conceptualizar con gente que estaba en esta? Eso me parece increíble. Mirá, yo creo que hay un factor que igual es como, no sé, místico, mágico, que es que se dio, ¿no? O sea, vos te podés cruzar con esta gente y tal vez no tenés un afecto, o no sé, no pasa nada entre las personas, ¿viste? Pero yo creo que ese disco, o sea, nosotros veníamos, nosotros cuando los conocemos a los pibes en la mansión, bueno, ese primer día, para que te des una idea, o sea, grabamos Pastel con Nutella, estábamos con Oniria, estaba Tayu también, estábamos ahí los tres, y fue como, bueno, en ese momento Oniria, él ya venía con un gran bagaje de hip-hop, ¿viste? Él es muy fanático de Kendrick y de un montón de raperos, pero siempre en inglés, ¿viste? Y yo venía mamando mucho hip-hop en español por los pibes, o sea, a ver, honestamente, no sé si el hip-hop, pero lo que es el hip-hop y el quinto, ¿viste? Claro, te escuché que vos fuiste el último año que ibas seguido. Sí, fui todos los quintos del último año. Somos raperos que estamos mutando, eso te lleva a ser completo, no decir que sos completo y dejar de transmutar, porque estabas en tu zona de confort y no querés cambiar el lugar. Fui todos los quintos. Y porque a mí me explotó el cerebro, yo no lograba entender cómo... Me pasó igual, amigo, así que te reentiendo. Viste, es eso, no lo entendía, o sea, a ver, lo entendía, pero no lograba decir, che, ¿cómo todo el mundo? ¿Por qué no está acá todo el universo, viste? ¿Por qué no están todos acá? Y lo loco de ir a un momento, que esto mucha gente no lo debe poder entender, que íbamos y no escuchábamos lo que pasaba. O sea, estábamos ahí, pero no escuchábamos las rimas. Pero teníamos que después volver a casa y buscar uno en YouTube. Pero igual nos quedábamos ahí tres horas para ver qué estaba pasando. Olvidate, es que para mí era un fenómeno increíble, o sea, no lo podía creer. Y me parecía, a mí me contaba, no sé, mi novia me decía, che, boludo, en el colegio de mi sobrina, los pibes se ponen a rapear en el recreo. Y yo decía, no, boludo, esto es increíble, ¿entendés? O sea, no lo puedo creer. Yo cuando estaba en el recreo, no sé, jugaba a la mancha, y ahora los pibes están rapeando, ¿entendés? Están haciendo música. Digo, es una locura. Entonces, y mi primera inquietud con esa fue, che, y estos pibes, ¿qué temas tienen? ¿Qué música hacen, viste? Yo la agarré a la unilla y le decía, y al Ferla también le decía, ocho, vamos a ver a estos pibes. Porque es acá, boludo, hay que hacer esta música, ¿entendés? Y claro, me encontré con que en realidad el freestyle y la música son disciplinas distintas. O que los pibes lo veían desde un lugar muy separado, ¿viste? No es lo mismo, definitivamente no era lo mismo. Y creo que, o sea, como te digo, yo sin conocerlos a ellos, ¿eh? Ya pensaba, che, esto va a ser el futuro, esta es la gente que va a hacer música. Yo ya lo percibí de esa manera, pero bueno, tal vez ellos mismos, como te decía, no tenían ningún tema afuera, ¿entendés? Entonces, creo que ya, de alguna u otra manera, ellos venían buscando querer concretar desde este lado musical. Y bueno, a mí naturalmente me nació decir, che, bueno, pero estos pibes los tienen que escuchar. Yo sentía eso, como a mí con Alejo siempre me pasó lo mismo, decir, más en ese momento... Más en ese momento decir, che, ¿cómo no escuchan a este pibe, boludo? Es, onda, no se puede creer, o sea, fuera de serie, un distinto totalmente. Y como que, no es que me daba bronca, pero no lo entendía, boludo. Decía, che, pero ¿qué soy yo el único, entendés, loco, que le vuelve loco? Este jabón no puede ser, boludo, ¿entendés? Qué flash, amigo. Y bueno, de alguna u otra manera, creo que esa energía ya llevó a que, el día que nos conocimos, como te digo, se pudo concretar algo. Pastel con Nutella. O sea, lo que entiendo es que cuando vos llegás ahí, ya, más allá de lo que pasara, vos ya sabías que ahí estaba el futuro y no importaba, que Pastel y vos querías estar ahí. Entiendo bien. Yo creo que, no sé, como un año después, creo que estábamos en España con el Duco y con el Isi, y estábamos caminando ahí una noche y le dije, che, le dije a Elisi, le dije, amigo, yo te tengo que confesar, yo fui a todos los quintos, boludo, tipo, todos los últimos quintos del año yo los fui a ver y no podía creer lo que estaban haciendo. Y él me decía así, boludo, yo sabía que detrás de toda esa gente que estaba había un par de personas que estaban entendiendo qué estaba pasando, ¿entendés? Y una locura, una locura. Pero a mí lo que me pasaba, y hablando yendo lo que es el disco en sí, yo ya de haber ido al quinto y de haber empezado a estudiar y a querer comprender la cultura del hip hop, empecé a conocer a todos los raperos que estaban en la escena y no necesariamente, sin conocerlos físicamente, personalmente entendí que el estilo y la manera de rapear o de rimar, de tal rapero era de tal manera y, no sé, por ejemplo, el lobby rapea de esta manera, el marcian rapea de esta manera y el día que nos cruzamos en un estudio me lo presentan, mirá, acá está el lobby, yo ya sabía cuál era el estilo del lobby, que venía con la mob y qué es lo que venía haciendo. Entonces, ese estudio a mí me permitió, desde mi lado como productor, tener ya una empatía musical que a la hora de sentarte o en un estudio de grabación con un micrófono al lado, como que tenía cierto oído ya para decir, che, es por acá, o esto va a funcionar, o esto está bueno. Y bueno, en el caso de Antezana, también, como te decía, Oniria, Tommy, venían con un bagaje de hip hop muy grande, el cual le era muy natural hacer una instrumental, hacer un beat y, bueno, en ese momento, o sea, los dos juntos pudimos como acaparar todas esas cosas que, como vos también decís, era un momento muy fuerte y nosotros en ese momento con Oniria trabajamos mucho, con Tayú y con Ferla y tener un grupo de personas fue muy clave, porque era mucha la energía y eran muchas las situaciones que había que acaparar para poder sublimarlo, para que eso quede registrado. Y bueno, fue un trabajo en el equipo muy piola. Originalmente, Antezana iba a ser un EP de Modo Diablo, eso es lo que iba a ser Antezana, nosotros estábamos girando con Modo Diablo en ese momento, que fue la razón por la cual nosotros empezamos a producir y a pasar tiempo juntos, es porque estábamos de gira juntos, nosotros al principio desarrollamos lo que fue la técnica, lo que fue, cómo, no sé, usar el autotune en vivo, cómo tenía que sonar un show de trape en vivo, y eso nos permitió tener equipamiento, que cuando llegábamos a un hotel, che, tenemos un micrófono, tenemos el sistema autotune, tenemos todo, bueno, vamos a grabar. Y ahí empezamos a grabar y a producir, ahí salió Cuevo y demás eso. Y en esa vorágine, esto fue verano 2018, sí, 2018 creo que fue. Claro, la gira de los 50 shows. Claro, exacto. Bueno, en esa gira fue tipo, bueno, che, nosotros giramos y cuando volvemos a Capital, de los días que nos quedan, metemos sesión de estudio, metemos sesión de estudio. ¿Y qué pasó? Era tal el frenetismo que muchas veces no venían los tres. Y el que más vino de esas veces fue Isi. Y a medida que, bueno, pasaba la gira, pasaban las fechas de estudio, Isi seguía viniendo. Seguía viniendo, seguía viniendo. Hasta que en un momento teníamos, creo que eran cinco canciones, más o menos. La idea original era el EP y después empezamos a entender que el EP de modo Diablo no estaba pasando porque no estaban los tres. Y yo me acuerdo que, bueno, en un momento Isi ya nos empezó a mostrar otras canciones u otras como letras que tenía escritas, como la de Hidro, por ejemplo, la de Linaje. Y de repente un temita más, un temita menos, un temita más, un temita más. Y yo le dije a mí, vamos por el disco. Vamos por el disco. O sea, no dudemos más. Si cometemos dos, tres, ya está. Hacemos un disco. Y bueno, así se da antesana, ¿no? O sea, empezó siendo un EP de modo Diablo que terminó culminándose en eso. Y yo creo que Isi en ese momento era, o sea, estaba muy consciente de que él podía dejar como, ¿viste? Impreso en la historia que iba a sacar un disco de la mansión, ¿no? Digo, decime vos si se logró, mirá. ¡Ooooh! Y poder, nada, imprimir tal como decís vos, sublimar dentro de toda esa locura y toda esa vorágine que pasaba en la mansión. Nada, dejarlo escrito, ¿viste? Dejar testimonio, por así decirlo. Y de una manera artística. Porque si bien, obviamente, no es algo que realmente a veces sea tan lindo hablar o no, pero bueno, obviamente las p*** estaban muy presentes en ese momento y la locura estaba muy al borde, ¿viste? Yo creo que igual las p*** eran el resultado de un momento muy complejo. Por eso yo creo que no son el protagonista. Son lo que los p***, a mi interpretación, ¿no? Se metían para poder tolerar lo que estaban viviendo y esto lo digo siempre en privado y no tengo problema en decirlo al público. Yo, hoy tengo 37 años y si a mí me hubiese tocado vivir cualquier cosa de la que hubiesen vivido los pibes hubiese terminado mal porque no hubiese estado preparado como ellos que la manera que pudieron y que claramente fue increíble porque, por ejemplo, hicieron esto. Sí, sí, no, es que no se puede cuestionar. Yo después te voy a hacer una pregunta también muy personal, ¿viste? Pero como era muy zarpado, o sea, de cero a mil. Sí, 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 todo junto. Todo junto, ¿viste? Y de repente tener todo, ¿viste? Como, ¿cómo hace para...? O sea, si a uno, siendo más adulto, le cuesta a veces cuando el placer, cuando el orden, cuando la organización, cuando la responsabilidad... Imagínate, ¿entendés? Como tenés 18 años y te caen en un show 100 lucas. ¿Qué haces? No, 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 lidate, lidate. Por eso, por eso eso es lo que digo, como que también realmente... Bueno, o sea, la tapa de ese disco se ve, son peluches, ¿no? Y son juguetes. Y a ti, que en realidad tapan una lápida, ¿no? O sea, que es la lápida de la mansión que se ve después en Tamoloco y también creo, no sé si en el disco está o adentro del disco está. Pero bueno, fue... O sea, son juguetes, ¿no? Son niños. O sea, es como entender también eso, ¿no? Viste, los estadías de la vida, ¿no? Uno es niño y va creciendo y cuando sos nene jugás con los juguetes y te inundás de un mundo y después cuando creces tenés que desapegarte de eso y entender que la vida no son solamente juguetes, ¿no? Sino que hay otras responsabilidades y hay otras cosas para hacer. Y bueno, Antezana creo que en el caso de Easy fue como, bueno, esta fue mi primera etapa musical, por así decirlo, ¿no? Sí, lo que yo siento de todas maneras es que este disco no solo fue bisagra para Easy y para ustedes, ¿no? Pero creo que fue muy inspirador para toda la escena en general. O sea, cuando todos vieron que alguien hizo esto era como, ah, alguien hizo esto. Sí, o sea, es posible hacerlo. Si es posible hacerlo, yo también lo puedo hacer. No, ni hablar. De eso también éramos muy conscientes como decir, che. Por eso yo en ese momento me acuerdo que había insistido con la idea del disco y al toque agarramos viaje todos porque era esa, ¿entendés? Eso es lo que había que hacer. O sea, era un género que estaba en auge y encima, bueno, qué, o sea, muy, qué, no sé, qué mejor que uno de los pioneros siendo Easy, obviamente uno de los creadores del Quinto, poder justamente hacer ese paso, ¿no? De lo que hablábamos del freestyle a la música y qué mejor hacerlo un 11 de noviembre. O sea, ahí es donde son esas cosas que yo creo que realmente tienen un valor artístico y personal muy grande, ¿viste? Por eso hablo de ciclos, ¿no? No es joda que si un 11 de noviembre terminó algo... Una locura de dos, tres, cuatro o quince personas se puede transformar en un movimiento de miles de personas. Así que confíen en sus proyectos, confíen en sus cosas, transmitan buena energía, cuiden a su familia. Un abrazo para Tommy y muchas gracias a todos de verdad, loco. Esto fue el Quinto Calón, guacho. A abrir una puerta tanto para él como para un montón de gente, un montón de chicos y chicas que flayan con este movimiento y que sueñan con poder hacerlo. Viste, como que, bueno, que esa misma fecha abrir esa puerta. Y, bueno, me parece que ese disco tiene mucha magia desde ese lado y creo que fue, como te decía al principio de lo de la pregunta, hubo una sinergia ahí de ambas partes que yo creo que en el inconsciente que se armó ahí de esa unión estaba buscando que un disco así pase o que pase algo realmente que marque un cimiento, ¿viste?